Tenemos señores en este momento los primeros 30 segundos del tiempo de recuperación de este largue. A penales nos vamos a ir por ahora. Aquí está Ansufatí. Ansufatí que la juega para Morata. Morata que viene para Valde. Valde que quiere mandar el centro. Negativo Fernández. Le abre para donde se encuentra finalmente Ansufatí. Ansufatí que va con la pelota. Por el medio también la está esperando Valde. Balón que viene otra vez para el equipo español. Aquí la está jugando Rodri. Rodri que cruza la pelota para donde está finalmente Llorente. Llorente que va moviendo el balón para donde se encuentra el recién ingresado Sarabia. Sarabia que va al medio. Tiene un campo para avanzar. Sergio Buscac se remató. ¡Oye el balón que muere la humanidad de Sais! ¡Sais! ¡Sais! Toda la humanidad del capital marroquí salvando otra vez al equipo africano. Arranca el 2023 con un Volkswagen cero kilómetro. Bernard Bergen tiene entrega inmediata y además todos los meses te lo llevas con regalos. Bernard Bergen en 50 años junto a Volkswagen. España que va al ataque señores. No se están quedando dos minutos y nos vamos a los penales. Balón que le va a quedar finalmente el aporte. El aporte que avanzar va tocando para Sergio Busquets. Sergio Busquets con el eférico buen cruce de Sergio Busquets. ¿Para dónde va concretamente? Para la posición de Sarabia. Sarabia que manda al centro. Viene a bien servido. ¡Cabezazo! ¡Casi gol en contra! ¡Le juro que si la miró de vuelta entra! ¡Casi gol en contra por parte del Yami! ¡Corner para España! La jugada que termina teniendo España y que termina definiendo el conjunto marroquí en contra. Podía cerrarse este alargue de la peor manera para Marruecos. Y le va a pegar Sarabia. Señores, nos queda nada más que un minuto de fútbol. Y nos vamos a los penales. Sarabia que ejecuta centro. Primer palo la sacaron los marroquíes. Le va a quedar la pelota finalmente a uno otra vez. A Morata, Morata con Sarabia. Sarabia que va jugándola para donde está ahora Rodri. Rodri con Llorente. Llorente que viene para Valde. Valde con Llorente. Ahora estamos en 50 segundos finales. Es Pedri que va con la pelota todo corazón Pedri. Pedri que va para Busquets. Le puede pegar Busquets. No le pega Busquets. Viene finalmente para Ansufatí. Ansufatí para Busquets. Busquets que le abre para Valde. Esto va a caer en forma de centro. Busca Valde la pelota. Centro. Segundo palo. Y no pudo Sarabia. Remató Sarabia. Y cruzó todo el arco. Si la soplaba alguien entraba. Se volvió a salvar Marruecos. Romino. Vamos a los penales. A quedar con para los africanos. Ya los jugadores van más a fuerza de voluntad que de fútbol. Que de físico realmente están todos muertos ya en este momento del partido. Ha tenido una cantidad de jugadas claras. El concurso español ninguna que haya podido. Ninguna de esas tantas que haya podido definir. Y mandarla a guardar. Lo mereció España sobre todo en el alarme. Si te mandaron ejercicios. Vení a Mariven. Y practica el deporte más hermoso del mundo. Mariven. Cipriano miró 29, 69, 3, 3, 2, B, punto Mari. Ven junto con punto Uy. Muy bien señores. Pistola arbitro. No vamos a los penales. Cero para Marruecos. Cero para España. Desde el punto del penal. Se va a definir el primer clasificado de este martes. A cuarto de final. Porque Romy. Hemos terminado con un partido sin goles. Y por lo tanto. Desde los 12 pasos. Se va a definir el próximo clasificado. Porque tuvimos 120 minutos de fútbol. Donde ninguno se sacó ventaja. Si bien España. Sobre todo sobre los últimos minutos. De los 90 y en los 30 minutos de alargue. Creció un poquito. Propuso algo más interesante. Desde el punto de vista ofensivo. Claramente el físico. Como dije anteriormente. Insisto. Empezó a pesar bastante por el lado de Marruecos. También sobre estos últimos minutos. Lo vimos totalmente exhaustos. A los hombres del conjunto español. Y lo que decíamos hoy. Al arranque. De lo que fue el alargue. Fueron 30 minutos más de fútbol. Donde no pasó nada. O sea. Se mantuvo la misma tónica. De los 90 minutos. Algo más en lo ofensivo. Por parte del conjunto español. Bueno. Marruecos cerrándose. En la gran mayoría. De las pelotas que tuvo en defensa. Y respondiendo en alguna que otra ocasión. Que también tuvo alguna que otra ocasión. Bastante clara el conjunto marroquí. Pero bueno. Se mantuvo la tónica. De los 90 minutos. 120 minutos. Donde no se sacaron ventajas. Y se va a definir todo. Desde el punto penal. La charla técnica. Por parte del técnico de Marruecos. La charla técnica también. Por parte del técnico de España. Y va quedando todo pronto. Para lo que va a ser. Una nueva tanda de penales. En este Qatar 2021. El juez Pilevar. El bar de Lente Bar y Luz. Uno más uno. En óptica. Brazo oriental. Luis Alberto. Derrera 3842. Esquina San Martín. Teléfono 2205. P5272. Óptica. Brazo oriental. Muy bien señores. Esperamos lo que va a ser. El arranque de esta tanda de penales. Vamos a esperar. Lo que va a ser el sorteo. Las últimas charlas. Las últimas arengas. A las 14 horas. Casi 40 minutos. Corren de las 2 de la tarde. En toda la República. De las 8 de la noche. En el Education City de Qatar. Batería Radeja. La primera batería del Uruguay. Por precio, calidad y garantía. Elegí bien. Elegí la mejor. Batería Radeja. Más de 80 años con vos. Mientras esperamos. Rafa. Lo que pasa. ¿Qué podemos aportar? Mientras esperamos. Lo que es justamente el arranque de la definición por penales. Un dato histórico. Es la primera vez que un europeo y un africano definen un pase por penales. Dolmatido Papelería. Retíbulos de oficina. Juguetería. Rinal Grande. 24 97. Teléfono 2. 270 72. Tengo tiempo para una más, por favor. Delivalorato. Metal y Filmetal. Reciclaje sostenible. Dirección Goldblanc. 126. Teléfono 2. 309 38 39. WhatsApp 099 508 450. Filmetal.com. Se va a realizar el sorteo. Stan Sainz. El capitán del equipo de Marruecos. Ya pronto. Para el sorteo reglamentario. Para ver en qué arco se van a ejecutar los penales. Y en qué orden. Se acerca el capitán de la selección española. Sergio Busquets. Tengo tiempo para dos. Dani. Mientras esperamos el arranque. En moda femenina. El mundial logró. En llano modas. Es la mejor ropa importada. Envíos a todo el país. Al final grande. 24 34. Y a mes. Saga 17 84. Chocó. Da Silveira es la solución. Chapa y pintura con mano de obra calificada. Allí le da Silveira. Marca registrada. Ramón del Valle. Incan 25 66. Muy bien señores. Estamos esperando para lo que va a ser el arranque. De esta definición de tiempo suplementario. Elige Sergio. Por lo tanto. Lo que es el arco. Queda hacia la tribuna. Están tomando como referencia el Estadio Centenario. Vuelve a hacerse el sorteo. Rapalini algo conversa con Saiz. Y también con Sergio. Hasta el sorteo se está demorando en la jornada de hoy. Por favor, Dani. Neumáticos Millán. 30 años trabajando con las mejores marcas. Pineda. Pineda y Mita. Y quizás como mucho va a estar comenzando la actividad del fútbol uruguayo. Y hay novedades en el equipo campeón en el club nacional de fútbol. Cuando Marruecos va a arrancar a patear. Como vos decías, las novedades es el nacional. El arquero, suplente Martín Rodríguez. Ya es baja confirmada en el tricolor. No busques más. Tu próximo usado en Palermo Automóviles. Esta financiación propia y bancaria. WhatsApp 099-22-8263. O seguinos en nuestras redes. Palermo Automóviles. Muy bien, señores. Va a pegarle finalmente el jugador Zapiquí. Será el primer ejecutante de esta tanda de penales. Colegio Aguiliceo San Miguel desde 1917. De maternal a bachillerato. Colonia de verano. Informática robótica. Inglés avanzado incluido. Inscripciones abiertas. Te esperamos. Sanmiguel.edu.wi Va a venir el remate, señores. Por parte de Zapiquí. El primero de los que va a tirar lo que son la tanda de penales. Va a comenzar a rematar el equipo marroquí. En esta tanda definitoria por los tiros del penal. Vamos a ver. Va a ser, como les dije, Zapiquí. El primero que remate para la selección árabe. Para la selección de Marruecos. Pierna derecha para Zapiquí. Se demora bastante el arranque de esta tanda por parte del argentino Rapalini. Unai Simón, el guardameta del Athletic de Bilbao que está parado. Justamente. Y ahora saltando en la zona fatídica. Toma carrera corta. El número 11, Zapiquí. Para pegarle de pierna derecha al árbitro del partido. Queda la tanda y Zapiquí remate. Gol de Marruecos. A la punta zurda. La arquera hacia el otro lado. Zapiquí pone Romil. 1-0 para Marruecos. Corta carrera para el número 11. Primer remate del conjunto de Marruecos. Pelota de un lado. Golero al otro. Y gol para el conjunto de Marruecos. Puerta ventana de Camilas. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club Uy. Puerta ventana. Rejas y más en blanco. Y Espino lo que soñás. Lo encontrará General Flores y Brandengas. Ahora también en Maldonado. En abertura. Cima blanco y Espino lo que soñás esta. Le va a pegar Sarabia a la pelota, señores. Vamos a ver por qué no. Lo que puede ser el empate para la selección de España. La está ganando Marruecos. 1-0. Primer penal para España. Espera en la silla eléctrica. Bono de pierna zurda. Le va a pegar Sarabia. Corta carrera también. Un poco más larga que la de Sabillín. Vamos a ver el remate que va a hacer ahora por parte de Sarabia. Remató. Pegó en el palo. Pegó en el palo. Pegó en el palo. El remate. Pegó en el palo. Gala Marruecos. 1-0 después de la primera tanda. Romy. Pierna derecha. Pierna izquierda. Perdón. Para el número 22. Para Sarabia. Adivina la intención. Bono al palo izquierdo del golero del conjunto de Marruecos. Se queda con el primer tiro de España. Ahora en ventaja al conjunto de Marruecos. A Gires Espinoglio. Cerda limitada. Más de 40 años. Brindando soluciones. En mecánica chava y pintura como siempre. Marcelino Berre. Terodicas y General Floresta. Gires Espinoglio. Cerda limitada. Le va a pegar Siguella. La pelota para el conjunto. Marruecos puede sacar ventaja de dos goles. El equipo de Regal. Que va con la ilusión de clasificar a cuarto de final de Star. El próximo sábado a mediodía de Uruguay. Jugando entre los ocho mejores de la Copa del Mundo. Le va a pegar Siguella. Le ferico corta. Carrera de pierna zurda. Le pegó Siguella. ¡GOL! 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 De Marruecos. Sigue el balón que fue. Al en medio con potencia. Se jugó la zurda. Unai Simone. Saca dos de ventaja. El equipo africano Romín. Pierna zurda para Siguella. El remate bastante fuerte. Y al medio del arco. Nada que hacer para Unai Simone. En ventaja sigue Marruecos. Seguinos en las redes. ArrobaFootballClub.uy Cala ropa interior. Todos los taches. Porque todas las mujeres son bellas. Así se exige mi peatonal de Pando. Generó la artiga. 10, 22. Bici. Calas. Somos de Pando. Atención personalizada por Lourdes. Sandra y Andrea. Y le va a pegar finalmente a la pelota. Ahora cómo pesa ese balón que va a tirar Soler. Aquí está el ingresado en el complemento. Algo le dice Bono. Al jugador español que toma una carrera frontal y de media distancia. Va Soler. Despacio hacia el balón. Remató. ¡El arquero Bono! ¡Bono! 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 ¡Y sacó la pelota! A dos a cero está Marruecos. Romy empieza a perfilar su clasificación. Bueno. Se empieza a gigantar Bono en el arco de Marruecos. Se queda con el segundo tiro del conjunto español. Pierna zurda. Pierna derecha, perdón. Para Soler. Y el remate que se lo termina quedando Bono. ¿Qué figura que tiene en el arco de Marruecos? Ancaber, Santa María. Servicentro, minimarcado, lavado de motor y chasis a vapor. Recomería. Veinticuatro horas. Telefono 0985791-63. Siempre en Garibaldi y José Leterra. Los espera Ancaber, Santa María. Momento de tensión en el Education City. Le va a pegar finalmente el jugador Benún. Aquí está quien ingresó. Justamente en el final de la larga. Carrera lo Cristiano Ronaldo para Benún. Abierto de piernas y frontal. Unai Simón. Unai Simón. Deja con vida España el 23. Después del tercero de Marruecos. Estamos 2 a 0, Romy. Pierna derecha para el número 24. Y el remate cruzado. Adivina la intención. Unai Simón que se queda con el tercer remate del conjunto de Marruecos. En Turbos. No hay con qué darle a Turbos. Uno, tres años de garantía en Turbos. Nuevo, recambio y reparación libre. 1494. Telefono 220329-95. 5, Turbo 1. La responsabilidad de toda el capitán Sergio Busquets. Le va a pegar a la pelota el capitán de la Selección Española. Busca porque no mantener con vida al equipo de Luis Enrique. Si lo derra. Y en el primer match point del equipo marroquí en el próximo penal. Eso sí, Sergio Busquets lo derra. Vamos a ver el árbitro del partido que no habilita la carrera. Por eso le va a pegar finalmente el capitán de la Selección Española. Se demora una eternidad. Habilita Rapalini. Sergio Busquets pierna, derecha, corta, carrera. Va despacio, remató. Bono. 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 Le van a hacer un monumento en Rabat al número uno. Bono la tapó. La verdad lo de España en esta tanda de penales. Romy. Nefasto lo del equipo de Luis Enrique. Match point para el equipo marroquí. Nefasto los penales de España. Todos totalmente anunciados. Por eso ha adivinado siempre la intención. Bono que se agiganta en el arco. Se queda con el tercer remate del conjunto español. Asegurate el recambio para el 2023. Citroën C, Elige Taxi. El más vendido del país en Carrica Automóviles. Boulevard Casi General Flores. ¿Y cómo se vive Marrocos, Rafa? ¿Qué pasa, por favor? Por hacer historia, primera vez que Marrocos clasificaría entre los ocho mejores del mundo. Y Hakimi con el penal más importante de la historia del fútbol marroquí. Vamos a ver. Le va a pegar Hakimi en la pelota. Es el primer match point que tiene el equipo africano. Si lo erra todavía va a tener otra posibilidad en el último penal. Pero Hakimi quiere encontrarse con la historia grande del equipo africano. Habilita Rapalini. Corta carrera de pierna derecha para el número dos. Viene Hakimi. ¡Gol! ¡Gol! ¡Una del loco! ¡Gol! 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 De Marruecos. A lo Washington Sebastián Abreu. La pico. El número dos, Hakimi. Y Marruecos hace historia. Elimina a España. Gana 3 a 0 en la tanda de penales. Una de las grandes sorpresas de esta Copa del Mundo. Ha caído uno de los favoritos. Marruecos juega el próximo sábado a mediodía por cuarto de final. España afuera de la Copa del Mundo. El equipo africano le gana 3 a 0 en la tanda de penales. Y sigue soñando con Qatar 2022. Se baja Romy, una de las favoritas. ¿Por qué clasifica Marruecos? Una locura, pero una locura lo que acaba de hacer Hakimi con el tercer penal. El tercer penal que fue adentro para el conjunto de Marruecos. Lo aplastó. Marruecos en la tanda de penales al conjunto español. Bono, el héroe en el arco del conjunto marroquí. Para hacer historia en esta etapa de Qatar 2022. ¿Por qué lo gana de esta manera Marruecos? Porque fue más en la tanda de penales. Porque se agigantó el conjunto marroquí en los penales. ¿Qué pasa, por favor, Rafa? Para cerrar en el banco del equipo marroquí en el banco de España. La gran locura de lo que es Marruecos llegar a los cuartos de final para una selección que había ya superado lo que era la mejor actuación. En el 86 había llegado hasta octavos de final. Y Alemania con un tiro libre de Mateus la había dejado por el camino. Ahora una nueva oportunidad con un buen equipo. Llega hasta los ocho mejores. Y una recomendación. Si sigue Luis Enrique, si viene otro técnico. Y si viene el primer mundial en Norteamérica. No vayan más en un mundial a penales. Siempre, siempre perdieron. Perdieron en el 86, en el 2002, 2018. Y ahora 2022. Siempre van a penales los españoles. Siempre en el mundial pierden. Pensé que había, no sabía que había alguien con un peor récord en penales que Uruguay. La verdad, me dejás sorprendido, Rafa.